¡Suscríbete al canal! Que te acercas a mí, que si quieres que te cuente que me pasa por la mente cuando veo tu figura venir, quieres que te diga cómo duele la mentira cuando vives en continuo latir, que si quieres que te cuente que sucede en el ambiente, quieres que te... ¡Bavísimo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Las Noches con Sentido Televisión y más que felices porque aparte ya es viernes mi Lucy, es nuestro programa número 22 aquí al aire en Aztele y aparte pues ya es nuestro último viernes de mes de julio. Ya cerrando mes, ¿verdad Alex? Cerrando mes, estamos súper contentos porque lo estamos terminando justamente el día de hoy con todos ustedes y bueno, un mes maravilloso. Mes de aniversario fue, celebramos el martes pasado tres años al aire, así que pues muchísimas gracias. Un aplauso para toda la gente y a toda la producción que hacemos posible en Las Noches con Sentido, muchísimas gracias porque cumplimos tres años de este gran concepto que lo tenemos en radio y en tele o no mi Lucy. Estamos de fiesta, por supuesto, ¿verdad Alex? Así es. Y bueno, redes, vámonos rápidamente con redes, haztele.tv, así como ustedes nos están viendo, www.aztele.tv, así también nos encuentran en las redes como haztele.tv, en Facebook, Twitter, para que nos siga. Y bueno, nuestras redes, Lucy, para que la gente nos empiece ahí a estar en contacto con nosotros. Claro, que nos manden mensajitos también a las redes de Las Noches con Sentido. En Facebook nos encuentran como Las Noches con Sentido, en Instagram nos encuentran como Noches con Sentido TV y en Twitter como arroba Noches con Sentido. Así es que estamos esperando sus mensajes. Así es, y nuestra cuenta, nuestro canal en YouTube, no se les olvide, Las Noches con Sentido, para que estemos ahí también interactuando y vean mucho del contenido que nosotros estamos subiendo a través de este gran programa. Y qué te parece, Lucy, si invitamos a toda nuestra estimada audiencia, a todo lo que nos están viendo y nos han seguido durante todos estos tres años, a que vayamos a ver un adelantito de lo que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Y regresando, vamos a retomarlo del tercer aniversario, porque tenemos videíto, hay muchas cosas todavía que queremos, invitados, pero pues vamos, ¿no? Por supuesto, vamos a ver. Vamos a un adelanto y regresamos aquí a Las Noches con Sentido. Las Noches con Sentido ¿Quieres que te diga qué le pasa a mi barriga cuando veo que te acercas a mí? Que si quieres que te cuente qué me pasa por la mente cuando veo tu figura venir. ¿Quieres que te diga cómo duelen las mentiras cuando vives en continuo latín? Que si quieres que te cuente qué sucede en el ambiente. ¿Quieres que te cuente amor? Ay, ay, amor. ¡Eh! Ya regresamos. Pues vamos a tener mucho buen contenido el día de hoy, ¿verdad, Lucy? Contentísimos por el tercer aniversario del concepto de Las Noches con Sentido, ¿no, Alex? Así es. Justamente, y bueno, pues, este, pues justo en lo que les mencionábamos hace un rato, el martes cumplimos tres años de este concepto de Las Noches con Sentido, este, que iniciamos justamente en radio y que gracias a la preferencia de ustedes y aquí a nuestra casa Aztele nos ha permitido también hacer este concepto en tele, ¿no, mi Lucy? Así es, Alex. Como siempre. Ah, y les tenemos, por supuesto, amigos, pues un videíto de grandes invitados. Muchas personas nos felicitaron, pero obviamente por el tiempo en tele, pues únicamente pudimos concentrar algunos, ¿verdad, Alex? Así es. Mucha gente nos estuvo felicitando a través justamente de nuestras redes sociales. Tuvimos también que ver con toda esta cuestión de las felicitaciones. Algunas personas que tuvimos, de hecho, aquí invitados en el programa nos estuvieron felicitando. Y bueno, hicimos un video así como recopilatorio en donde están muchas de estas situaciones donde nos están felicitando. Fue un momento emotivo, muy emotivo y más a un servidor que estaba pasando por unas cuestiones no tan gratas en esos momentos, pero fue un momento muy emotivo y me gustaría que toda la gente compartiera. Lo viera, compartirlo con ustedes. ¿Tú cómo te la pasaste? No, pues yo me la pasé increíble. La verdad, estuvimos celebrando el tercer aniversario durante la semana en radio. Así es. Súper, la pasamos muy bien. Partimos el pastel, que estaba hermoso, ¿verdad? Yo me enamoré del pastel. Sí, sí, sí. Todos estuvimos presentes y la verdad, pues bastante padre. Así es. Ahí tuvimos de padrinos a Darina, que aquí la tuvimos. Sí. Marcuriel, al periodista Víctor Hugo Sánchez y también a Rosita Pelayo, que ahí nos estuvieron acompañando en el aniversario. ¿Y qué te parece si vamos a ver este siguiente video? Y regresando ya tenemos también a nuestro primer invitado, ¿no? Claro, quédense con nosotros porque tenemos muchas sorpresas. JP Carrasco, que también va a estar aquí con nosotros. Así que vamos a este video y regresando tenemos música con él, ¿verdad, mi Lucy? Así es, quédense con nosotros. Hola, soy Lady One. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuele Ocaurí. Hola, ¿cómo estás? Soy Darina. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo John Delange, que es su coach esotérico. Hola, amigos. Soy mi amiga Rosita Pelayo. Yo soy Floribón Quesada. Yo soy María Ferrina. Soy Marco Uriel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vichy Huerta. Yo soy Charlie Pimea. Yo soy Rafael Canales. Y yo soy Mauri. Y nosotros somos la llena del espectáculo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Víctor Hugo Sánchez. Soy penalista y relaciones públicas desde hace 30 años. Y quiero felicitar a Noche Consentido por su tercer aniversario. ¡Está fresísima! Mucho éxito, muchas felicidades y que siga este proyecto creciendo y que cada vez se una más gente. Y pues mucha buena vibra, muchas gracias por invitarnos y que sigan lanzando nuevos talentos. Y de verdad, muchas felicidades por todo el éxito que están teniendo. Y quiero felicitar a Noche Consentido por este tercer aniversario de puro éxito. Les deseo lo mejor del mundo. Por favor, quiero invitar a toda la gente que nos está viendo. Que se conecten, que nos sigan, que nos apoyen. Y bueno, sumamos con buena música, con buen contenido. Quiero felicitar a este estupendo programa, su tercer aniversario, a todo el equipo, a todos los que conforman este gran programa de revista. Y quiero hacerse una felicidad muy grande por los tres años, con unas noches con sentido muy geniales. Y por su nombre, por su nombre, todos los que hacen este programa, de verdad, muchas felicidades, muchísimas felicidades. Somos cantautoras, muchas gracias por el apoyo que nos han brindado. Y en este tres aniversario les deseamos que sean otros cien más. Estamos aquí en la celebración de Noches Consentido. Está cumpliendo tres años. Tres años, no fueron a radio, realmente es muchísimo. Les deseamos a decir a Noche Consentido un muy feliz tercer aniversario. Muchas felicidades. ¡Felicidades! No se pierdan todas las sorpresas que tenemos. Seguramente vamos a estar dando muchísimas cosas. Mucho de qué hablar. Así que sigan con nosotros. Muchísimas gracias por este tercer aniversario. Y quiero felicitar de verdad, de todo corazón, sinceramente, a Alejandro Catalana y a todo su equipo por los tres años de las Noches Consentidos. Durante treinta años he ido a infinidad de espacios, programas de radio, televisión, periódicos, revistas. Y en pocos, en tan pocos lugares se siente uno como en casa. Se siente uno con la calidez y la calidad de un periodista, de un colega, de un profesional que te mira a los ojos, que te escucha, que te estudia, que investiga de lo que va a hablar. Y tiene los pelos en la mano para decirlo, decir las verdades que dice. ¡Felicidades! ¡No se lo pierdan! Y pues mucha buena vibra, muchas gracias por invitarnos y que sigan lanzando nuevos talentos y de verdad muchas felicidades por todo el éxito que están teniendo. Mis mejores deseos, los quiero mucho y los estamos viendo todos. Muchas, muchas felicidades y muchos, muchos años más. Buena vibra, bendiciones. Y no dejen de oír, no dejen de ver. ¡Feliz aniversario a las noches con sentido! ¡Feliz aniversario a las noches con sentido! ¡Noches con sentido! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Adiós! ¡Un fuerte abrazo y felicidades a todos! ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias nuevamente a toda la gente A todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales Y a todo el gran equipo de producción Que hace posible Las Noches con Sentido Un aplauso para todos nosotros Oye, pues ¿qué te parece si vamos a corte comercial? Vamos a corte comercial Y regresando ya tenemos a nuestro canter JP Carrasco Que nos viene a promocionar su nuevo sencillo Lo vamos a tener aquí un rato, vamos a convivir con él Tenemos a David Velásquez Francisco Rojas Bueno, en teatro tenemos Hell Coach Tenemos muchas cosas Vamos a corte y regresamos aquí a Las Noches con Sentido ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Eso espero, eso espero. Así somos. ¿Tú sí te consideras fiel? Sí, yo sí soy fiel. Muy bien, muy bien. Oye, y aparte las fans, ¿no? Que nos digan las fans, ¿no? Sí, todas las JP Lovers que han de estar ahí. Así se llaman, JP Lovers. JP Lovers, sí. ¿Cómo son ellas contigo? Súper lindas, la verdad es que súper lindas. Tuvimos una, pues, convivencia el día de hoy. Pudimos pasar un buen rato, platicar poquito, hacer algunas preguntas. Y la verdad es que siempre la pasamos muy bien. Siempre intento tener este tipo de convivencias a cada lugar a donde voy. También para regresarles un poquito del cariño que me dan y que me demuestran cada día. Ok, pues eso está importante, ¿no? Porque de alguna forma en esta cuestión que tiene que ver con la música es muy importante aliarte mucho con las fans, ¿no? Así es. Perdóname, por cierto, pues sus redes sociales precisamente para que las chicas te sigan. Claro que sí, estoy en Facebook como JP Carrasco, es JP Carrasco. Twitter, Instagram, Snapchat como arroba JP Carrasco OF para que no se pierdan de nada. Estén muy al pendiente de cuándo voy a estar yendo a sus ciudades respectivamente y todo. Próximamente voy a estar en Oaxaca, voy a estar en Puebla, Guadalajara. Así que estén muy, muy al pendiente. O sea que tú vienes arrasando por ahí, ¿no? Vas a andar de tour, vas a andar por todos lados, JP está, está padre. Sí, sí, la verdad es que estoy muy agradecido porque sí me han estado apoyando muchísimo. Ajá. Y me da la, pues la oportunidad de llegar a muchísimas partes, de llegar a muchísima gente. Ya también con las redes sociales, con todo el internet y todo. Das un click, estás escuchando Chica Fiel, Esclavo de Tu Cuerpo y todo. Y la verdad es que ahora poder ir, tener la oportunidad de estar en todos lados es algo indescriptible para mí. Así es. Y justamente tiene que ver con esto de las redes, ¿no? Porque así es como realmente ahorita los artistas están consolidando más en esta cuestión que tiene que ver ya con redes, de que bajan la música a través de Spotify y todo eso, ¿no? Sí, claro. Además de que en las redes sociales siempre estamos en contacto con las seguidores, con las fans que andan escribiendo y todo. Hace rato subí un tuit de que iba a estar aquí y se pusieron como locas a repitearlo y todo. Que nos sigan, que nos estén viendo. Claro, claro. Para que te disfruten. Pues, ¿qué te parece si ya mucho bla, bla? Pues, vamos a verlo en acción a JP Carrasco, ¿no? Perfecto, perfecto. Y este tema, ¿cuál va a ser? Vamos a cantar ahorita Chica Fiel. Perfecto. Pues, ahí está. JP Carrasco, aquí en Las noches con sentido. Bravo. 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 Jugué todo por ti, tristé toda una vida en hacerte feliz. Diez rosas, un rubí, y anillos de diamantes, todo te lo di. Dos años junto a ti, aún te ves hermosa, pero descubrí que tu única misión siempre fue el dinero, nunca el corazón. Más, más, mucho cash, todo es pizza, más tripart. Livington, Jimmy Choo, es todo lo que piensas tú. Pones presión, pero la felicidad nadie la podrá comprar. Quiero una chica fiel. Quiero una chica fiel. Alguien que me acompaña en buenas y malas, la chica fiel. No se puede negociar, nada compra el amor de verdad. Y es muy tarde, ya lo sé, contigo no hay más nada de lo que se ve. Me quieres más y más, con cada centavo que me haces gastar. Me he cansado de esperar, a que un día cambie, ya no puedo más. Más, más, mucho cash, todo es pizza, más tripart. Livington, Jimmy Choo, es todo lo que piensas tú. Pones presión, pero la felicidad nadie la podrá comprar. Quiero una chica fiel. Quiero una chica fiel. Alguien que me acompaña en buenas y malas, la chica fiel. Quiero una chica fiel. Quiero una chica fiel. Alguien que me acompaña en buenas y malas, la chica fiel. Lanzo mi vida en ti, lanzo mi vida en ti, lanzo mi vida en ti. Quiero una chica fiel. Quiero una chica fiel. Alguien que me acompaña en buenas y malas, la chica fiel. Quiero una chica fiel. Quiero una chica fiel. Alguien que me acompaña en buenas y malas, la chica fiel. Quiero una chica fiel. Quiero una chica fiel. Alguien que me acompaña en buenas y malas, la chica fiel. Y un fuerte aplauso, por supuesto, para JP. Gracias, gracias. Sí, este es un tema que compuso con Luisa Ayala y se produjo por Ettore Grenchi en Hollywood. Él también es un súper productor que ha trabajado con Rey, con Yuridia, con Alejandra Guzmán. Y hizo gran parte del disco que estoy a punto de sacar. Va a salir ya. Pues ya estamos a nada. Estamos esperando que salga el próximo mes. Así que estén también muy atentos. Viene con 10 temas y pues igual al ratito te cuento un poquito más detalles, ¿no? Perfecto. Nos parece perfecto porque sí queremos saber más de ti. Pero ¿te parece si mientras vamos al otro lado del estudio con Alex? Que tiene un invitado muy especial. Rocío Adame, que es una coach en salud. ¡Ey! Ya regresamos. Ahora ya estamos de este lado del estudio. Y me da muchísimo gusto poder recibir a una Hill Coach. Que bueno, nos viene a hablar de un tema bastante interesante. Que es Rocío Adame. Un aplauso, por favor. A Rocío Adame. Oye, que se vea este ánimo que trajiste porra, Rocío. Claro que siempre traigo porra. Eso está padre. Oye, Rocío, bienvenida aquí a las noches con sentido. Un gusto poderte recibir. Y justamente vamos a hablar contigo de un tema pues bastante interesante. Que tiene que ver con esta cuestión que es con el Better Me, ¿no? Que tú nos vas a explicar ahorita justamente de qué se trata todo esto del Better Me, que es cuatro etapas justamente de este proyecto en donde estás ayudando a muchas mujeres a su autorrealización, ¿verdad? Así es. Ok. Mira, pues en Better Me justamente trabajamos con mujeres. La misión es ayudar a las mujeres a trabajar en su mejor versión. Ok. A trabajar en su mejor versión. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de lo que es la nutrición holística. Ajá. Y la nutrición holística es aquella… ¿Sí se oyó todo lo demás que dije, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, la nutrición holística justamente es nutrir todas las áreas de nuestro ser. Ajá. Allá afuera muchas veces entendemos o creemos, yo, bueno, yo hablo por mí porque muchos años así lo pensé, que únicamente yo requería nutrir mi cuerpo físico a través de los alimentos. Y afuera me doy cuenta que la mayor parte de la gente estamos así. Entonces, y hay mucho sobrepeso en nuestro país y la verdad es que queremos atacar el sobrepeso de una manera lineal, únicamente con la alimentación a base de la comida que sí te comes. Y no vemos como la parte interior, que es la más importante. Si hablamos del tema de sobrepeso, que es un tema que, como lo decía, estamos en el primer y segundo lugar de obesidad, de diabetes. Entonces, aquí en nuestro país, referiéndonos a México, pues, siempre un tema de obesidad o un tema de una relación caótica con la comida es un tema emocional. No hay de otra. Así es. Entonces, muy pocas veces lo trabajamos así de manera holística o integral. Y lo holístico es justo nutrir tu corazón, tu mente, tu espíritu y también el cuerpo físico a través de los alimentos. Entonces, de esa manera es como tú puedes crear una plenitud. Así es. Y justamente dentro de esta parte que tiene que ver con la plenitud, Rocío, entran estas etapas, ¿no? Que justamente apoyas a toda esta cuestión para llegar a ese bienestar, ¿no? Que tenemos todos, de alguna forma, como personas. Las personas, de alguna manera, que estamos como más expuestas en la ciudad, de repente vivimos más estresadas por este tipo de tema. Y tocaste un tema muy interesante que tiene que ver con la obesidad. O sea, somos un país que estamos en los primeros rasgos de lugares de obesidad y que además de eso viene la parte infantil, que no nada más ya es consecuencia de los adultos, sino que ya viene arraigado desde los niños, ¿no? Entonces, como que esto que tú nos estás comentando tiene que ver como desde la raíz del problema, ¿no? O sea, justamente los niños no son tanto la raíz, más bien los niños ahorita están viviendo y siguiendo el ejemplo de sus padres. Así es. Porque mucha gente dice, ah, es que los genes, yo soy de hueso ancho. No hay huesos anchos. O sea, eso es un mito y los genes es únicamente, te puede dar como el 30% de, no sé, de decir, ok, yo voy a ser obeso como mi papá. O sea, pero realmente tú defines tu salud, tú defines tu peso con tu estilo de vida. Y que yo siento, bueno, yo tengo la creencia muy personal que una mujer transformada transforma a toda la familia. Y lo veo día con día. Entonces, un niño, ¿por quién es educado? ¿Quién es su ejemplo? ¿Quién es su inspiración? Principalmente la mamá. Así es. Y lo veo con mis mujeres, por ejemplo, una mujer que se transforma a ella misma, tienen esposos que a lo mejor tienen súper malos hábitos y al rato el esposo ya me busca y me contrata. También como coach. Y entonces, y aparte ya después los hijos también están transformados. Entonces, ya es una familia que está girando en un entorno saludable. Imagínate que lleguemos a todas las familias en México. Ese es mi sueño, esa es mi misión y lo empiezo con las mujeres, que somos el pilar. Así es. Y justamente en un país en donde la mujer es tan importante, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos de lo primero que es esta etapa del Better Me? Ajá. Del Dream Body. A ver, platícame del Dream Body. Bueno, el Dream Body es un programa que yo creé, ahora sí que con mi corazón loco y apasionado por el tema de la nutrición holística, enamorado de las mujeres y enamorada de esta misión de apoyar lo que les estoy comentando. Es un programa de ocho semanas donde trabajamos justamente todos los días, o sea, los 56 días que dura el programa. Es que la mujer trabaje desde temprano todas sus áreas. Desde cómo se empieza a programar desde temprano la mente, porque estás de acuerdo que después de un pensamiento generas tú la manera en la que te sientes. Así es. Y después, dependiendo de cómo tú te sientas, es que actúas en tu vida. Y después de la acción, generas los resultados. Entonces, eso es lo que trabajamos de manera integral, o sea, el pensamiento, las emociones, los hábitos alimenticios. Y lo trabajamos, bueno, somos cuatro mujeres en mi equipo. Hay una psicóloga que es Gaby, hay una coach espiritual, es Argelia, y una terapeuta en sanación. Trabajamos en conjunto las cuatro, por y para las mujeres, para llevarlas de la mano durante este camino. Y la mayoría no se buscan para bajar de peso. Y bajan de peso por una manera hermosa. Yo siempre les digo, es que a mí me buscas… En pantalla, perdón, Rocío, nos están poniendo. Ahí son los cuatro programas. Ajá, justo. En pantalla no los están viendo. Sí, son los cuatro programas. La estrella es el Dream Body, que es el que estoy platicando ahorita, porque es el más completo. Es como el que realmente te incluyó ahora sí que todas las áreas, ¿no? Ajá. Entonces, llevamos a la mujer que quiere bajar de peso de la mano, pero en el camino lo que hacen es reconectarse con su amor propio. De hecho, el programa se llama Dream Body, ámate más. Manejamos la filosofía del amor propio todos los días, porque es muy diferente alimentarte tú desde el rechazo, de decir, porque estoy gorda, porque no me gusto, porque me choca lo que veo al espejo, voy a comer lechuga y voy a comer cosas saludables. Ajá. A decir, me voy a nutrir, me voy a comer este salmón o lo que te quieras comer, pero porque quiero, o sea, quiero estar nutrida, me estoy amando. Te das cuenta y haces conciencia que de esa manera puedes estar saludable y puedes disfrutar lo que te gusta hacer en la vida y te puedes entregar a los demás. No hay manera de que te entregues incompleto o sin salud. Por supuesto. Y justamente en esto entra la parte del coaching, ¿no? Exacto. En donde estás justamente, esto es un plan integral para cada mujer, ¿verdad? O sea, ellas tienen que ir específicamente a un coaching personalizado, ¿no, Rocío? Sí, o sea, los llevamos de la mano durante el proceso, no los dejamos solos, no es un plan de nutrición convencional, donde te doy una dieta y vete a tu casa y no sé qué vaya a pasar contigo. Sí. El coaching justamente es llevarte de la mano por tus metas, acompañarte, desatorar como todas esas creencias limitantes, que la verdad es que todos los seres humanos los traemos en diferentes niveles, pero es justo, o sea, ir atravesando, 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 para que la mujer realmente pues logre sus metas y llegue a esa plenitud, porque sí se puede. Ajá. Y está esto de mamá saludable. A ver, mamá saludable. Ajá. Es dentro de esta etapa también, ¿no? No, 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 esa parte, mamá saludable es para las mujeres que están en la etapa del embarazo. Ajá. Ajá, que quieran nutrirse de igual manera holísticamente, pero justo en esta etapa tan hermosa donde están pues creando a otro ser humano. Ajá, justamente, y entonces es esta parte personalizada, entonces donde tú vas trabajando junto con ella, ¿no? Y esto de mamá saludable es algo adicional. Es que son diferentes programas, los cuatro. Ah, ok, porque el Dream Body así lo teníamos como mamá saludable. Sí, no, no, pero bueno. Ok, ok, está bien. La cuestión esta que tiene que ver entonces con el coaching, que tiene que ver personalizado, y donde entonces cada mujer le haces un plan integral en base a lo que ella necesita. Así es. Ok, esa es la parte como más nutricional, ¿no? Pues sí. Sí, en donde justamente le ve esta parte en donde él ve y la mujer siente esta cuestión que tiene que ver con la automotivación, ¿no? Que de repente a las mujeres aquí mexicanas se tiende mucho a esa cuestión de la desmotivación. Es complicado cuando realmente quieres tomar las riendas de tu vida y decidir hacer un cambio, ¿no? Eso como que es lo complicado siempre en los seres humanos, ¿no? Pues eso es una creencia, lo que te acabas de decir es una creencia muy popular, eso de decir es complicado. Claro, si dices es complicado, va a ser súper complicado. O sea, nosotros tenemos el poder, en nuestra palabra, de crear. Entonces hay que reeducarnos a empezar a ver las cosas realmente como son, porque si decimos que son difíciles, va a ser muy difícil. Si tú piensas que algo va a funcionar, va a funcionar, de hecho hay una frase muy cierta que dices tanto si piensas que vas a poder o si piensas que no vas a poder, en ambos casos vas a tener razón. Entonces justo trabajamos con todo ese tipo también de pensamientos y toda esa creencia popular que hay acerca de la mujer en nuestro país. Que por ejemplo, las que son mamás piensan que por ya ser mamás, ya, no tienen tiempo, ya requieren descuidarse. Y ya no importan, y no se dan cuenta que siguen siendo la misma mujer que antes de tener a sus hijos y que siguen requiriendo el mismo autocuidado y el mismo amor propio, les siguen gustando las mismas cosas. Entonces es como retomar esa parte, ¿no? Correcto. De realmente amarte. Y aparte por la idosincrasia, ¿no? De la mujer latina, ¿no? Tú has estado en Nueva York, has dado conferencias, has hecho todo esto y de repente como que a las latinas les cuesta más trabajo, ¿no? Es que hay una cultura general. Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí, Gustavo, y con las mexicanas tendemos a esto que hablábamos hace rato de las primeras cifras de obesidad, lo que decías, tú eres madre y te descuidas. Ahora las mujeres ya trabajan la mayoría, entonces como que también hay ese desprendimiento de cuidarte a ti cuando ya nada más te enfocas a los hijos, al trabajo. Sí. Entonces es complicado, pero pues es muy interesante que lo lleves desde esta parte más introspectiva, que así es como yo lo veo, que lo haces desde manera más introspectiva para que la gente, y en este caso las mujeres, lo entiendan de esa forma y haya más valor hacia ellas mismas, ¿no? Exactamente. Oye, danos por favor redes, por favor. Rocío, la gente, ¿dónde puede contactarte? ¿Dónde puede saber de todo este plan integral para que, por favor, te instale? Claro que sí. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, la página se llama Better Me, la voy a deletrear, es B de Bueno, E de Eduardo, doble T de Tito, E de Eduardo, R de Rocío, espacio, M de Mamá, E de Eduardo, Better Me, y en Instagram también estamos como Better Me Health Coaching. Ok, de hecho está ahorita pasando ahí en pantalla, ahí está, aquí anda, por aquí abajito está tu página ahí de internet, para que ahí lo vean, y reiteramos, la asesoría es personalizada, ¿verdad? Así es, es personalizada. ¿Vas a dar alguna conferencia o algo general? Ahorita no tengo ninguna fecha definida, tengo algunas ahí, pero no están las fechas definidas. Ok, pero que sigan entonces tus redes. Sí, que sigan las redes, tenemos, ahí tengo muchos talleres en línea, gratuitos, con diferentes temas, de amor propio, de alimentación, de metas, en fin, de muchísimas cosas, los pueden encontrar totalmente gratis, y también recetas, muchas cosas. Que ahí pueden encontrar, para que nos empiecen a seguir. Para que te puedan seguir, y por favor, quiéranse más, atiéndanse más mujeres, ¿verdad? Y por favor, con esta guía de Rocío, a dame para que ustedes... Nos lo merecemos todas las mujeres. Además, véanla, está guapísima, Rocío, así que, ustedes van a quedar así, también de guapísimas todas. Cada quien es su versión. Sí, pero, pero a final de cuentas, que se quieran y el amor propio, que eso es lo que se irradia. Cuando hay amor propio, se irradia, en todos aspectos. Gracias, Rocío. Un placer. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a Corte Comercial, nosotros seguimos aquí con más en las Noches Consentido. Regresamos. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Conferencista Internacional Conductor del programa Líderes en Acción, en Aztele.tv Ha brindado más de 2,500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Fildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolib, científicamente hidratante. Arte Empresa que seduce tus sentidos. Arte Empresa que seduce tus sentidos. Arte Empresa, Gracias por ver el video. 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 Bueno, es una producción con adaptaciones musicales originales de Grupo Navío. Y es muy importante mencionar que, bueno, pues, cantamos, ¿verdad? Y, bueno, pues, súper padre está. El mensaje es padrísimo porque no solamente implica a los niños, ¿no? Que es, bueno, nuestro público principal, sino también a los adultos. Sí, de hecho, es completamente algo diferente a lo que siempre se muestra, ¿no? Es como el lado B de lo que vemos en las películas de cada princesa, ¿no? Está Elsa, está Rapunzel, Ariel, está Bella, también vamos a tener combate escénico con Úrsula, que está a cargo de… Yo quiero ver eso, yo quiero ver eso, a ver cómo se mueve Úrsula. Sí, 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 se rompen su mandarina con un… Van a ver ese lado físico de las princesas, no van a ver el lado tierno, van a ver el lado fuerte de ellas, porque en algún momento es donde ellas mismas se convencen de que no necesitan un príncipe. Que ellas mismas se pueden rescatar. Que lo podemos hacer solitas y por qué no, con lo que cada quien tiene y a darle duro a ver quién. Ok. Sí, te toca muchos temas como, por ejemplo, el amor propio, el aceptarse a sí mismo como es, con sus errores, etcétera, y también el aceptar a los demás y tener este, pues, este valor para enfrentar tus problemas, tus miedos, y que tener miedo no es malo, sino que este te domine. Está increíble la obra, tiene que ir a verla. Oiga, y además, ¿saben qué? Es algo que a mí me encanta últimamente de todos estos cuentos, que se rompe precisamente esa parte del cliché, de que ya no es el final feliz y vivieron felices por siempre, en el que realmente encuentras como el talón de Aquiles, hasta en estos personajes, tanto en las princesas como en las malévolas, ¿no? Sabemos que ya hay como una historia, ¿no? Claro, claro. Ya no nada más nos quedamos con que era la mala y era la buena, sino que como que ya entra esta parte del contexto de la justificación del personaje. Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace ahorita actualmente interesante en estas obras, ¿no? Y otra cosa muy interesante en este texto de Daniela Miranda y de Ernesto Márquez, es que, pues no se trata, por ejemplo, Úrsula es la narradora de esta historia, y no la ponen, primero la ponen como una villana, luego la ponen como a una persona que realmente se ablandó. Entonces, hay otro mensaje ahí de, no hay villanos, no hay héroes tampoco. Todos podemos ser malos, todos podemos ser buenos en algún momento, y de eso se trata esta historia también. Así es. Todos tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Así es. Eso que es nuestro punto débil. Ajá. Y eso es lo que tratamos de mostrar. Y eso es lo interesante, porque pues todos tenemos esos matices, ¿no? De lo blanco a lo negro, pues estamos como en los tonos grises todos. Y es interesante verlo así. Claro. De que no hay perfección, ¿no? Claro, además que estamos hablando de un tema muy común en la actualidad, porque, pues, ¿quién no ha sido buleado? ¿Quién no ha sido acosado, no? Entonces, es muy importante como dejar este mensaje en los chiquitos, que papá y mamá se vayan de la obra y platiquen sobre esto, ¿no? Con ellos. No sé, el amor propio es muy importante y eso es lo que nosotros vamos a mostrar aquí en este show. Sí, porque es un tema que casi no se toca, el amor propio. Se dice, ay, pues sí, quiero tener el amor de mi vida y casarme y tener hijos, pero no te enseña, casi no se enseña que primero para amar a alguien más te tienes que amar a ti mismo. Así es. Y también que tiene que ver con esto de la cuestión de lo que decíamos hace rato con la Hill Coach que teníamos, el autoconocerte, ¿no? Hasta dónde te puedes llegar a conocer para saber esas capacidades que puedes en un momento dado. A ver, dígame sus personajes. A ver, ¿cuál haces tú? Yo soy Rapunzel. Ah, o sea, que traes el pelazo de nervios. Claro que sí, obvio. Ok, ¿y tú cuál eres? Bueno, yo, mi personaje es Ariel, la sirenita. O sea, en el pescado ahí. Así es. De hecho, sí, porque bueno, pues... No huele, no se preocupen. Con razón yo decía, ¿qué será? Además, bueno, chin, otra vez perdí mis piernas, perdí mis piernas, entonces sí me van a ver por ahí toda la hora con mi colita de pescado. Sí, oye, y es complicado, ¿no? Hasta bajó de peso, ¿no? Estar así. Sí, bastante. Con él este así. Bajó mucho de peso de estar moviéndose así, ya al vestuario ni le queda. Oye, Sara, ¿tú cuál? Yo soy Elsa. Ok. Libre soy, libre soy, libre soy. Por ahí algo le pasa a Elsa, por ahí sus poderes sufren de algún accidentillo, entonces tienen que ir a verla, está muy buena, les repito, es combate escénico, va a estar muy padre. A ver, Bruce, o sea, yo ya vi como a las cuatro. Yo soy bella. ¿Quién me queda? ¿Quién nos queda? Bueno, yo soy Úrsula, soy Bruce Chang, soy Úrsula, pues es un papel muy distinto a lo que he hecho también. Porque cantamos, es la primera vez que voy a cantar una, ha sido por completo una canción solo, entonces, pues tuve que salirme de mi zona de confort, de confort, perdón, lo cual se lo agradezco a los directores también, a los productores, porque tuve que dar ese salto. Pero si al principio fue de, es broma, seguro, no voy a ser ese personaje. No, y le queda increíble. Pero en algún momento. Pero ya caracterizado, me imagino que bueno, aguas. Ay, me divierto mucho porque las paso bulleando, las princesas también. O sea, que aparte, ¿te gusta? Me encanta. ¿Y de quién es la obra, chicos? ¿Quién monta? ¿Quién dirige? Bueno, es un texto, como te lo dije antes, de Daniela Miranda y de Ernesto Márquez. Ernesto Márquez está en la producción y Daniela Miranda en la dirección. Ajá. Sí. Y díganos, por favor, ¿cuándo se van a estar presentando? Ahí estamos viendo en pantalla a la gente. Mira, está bonito el diseño, su cartel. ¡Uy, es precioso! Está precioso, mira, ahí está Úrsula. ¡Vaya dulzuras! O sea, ahí está la Úrsula con, ¿eso qué es trinchete o qué es? Trinche. Sí, ¿verdad? Oye, y son armas reales, ¿eh? Sí. Son armas reales, pesan mucho, lastiman también. También tuvimos la colaboración del maestro Armando Solares, que es de la Escuela Nacional de Combates. Exactamente, sí. Entonces, vas a ver enfrentamientos reales. O sea, sí, la gente se va a sacar de onda. El golpe es real. O sea, que si vemos sangrita, esta va a ser real. Exacto. ¡Sas! ¡Sangre! Sí, y bueno, mientras no agarren aquí al pescado así. No, con el trinche. No, me protege bastante. Me protege bastante, ¿no? Eso está padre. Oigan, chicos, vamos a decir los horarios, por favor, interesante. Claro que sí. A partir de cuándo, qué días, teatro, bueno, todo, para que la gente que nos está viendo allá en sus casitas y en todos lados, pues sepa que ya está el otro cuento y que tienen otra alternativa más para que vayan a apoyar al buen teatro independiente. Por supuesto. Por favor. Vamos a estar en nuestros trenes el 5, el 5 de agosto, el sábado. Vamos a estar el 5, 6, 12, 13 y 19 de agosto a las 11 de la mañana en el Teatro López Tarso, que es el Centro Cultural San Ángel. Oye, además, buen teatro. La súper bonita. Les tocó buen teatro. Súper linda. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos, muy nerviosos. Tienen que ir a verla, por favor, va a estar muy buena. Los precios están muy accesibles. A ver, entonces, en el López Tarso, que es el Centro Cultural San Ángel. Correcto. Es el que. Sobre revolución. Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Les queda cerca el estación de Metrobús La Bombilla. La Bombilla. Correcto. Ok, va a ser entonces los sábados y los domingos a las 11. 11 de la mañana. O solamente va a ser una función. Son cinco, una función por día. Ajá, una función. Sábado, domingo, sábado, domingo, sábado. Ok, entonces, su temporada nada más incluye agosto. Sí, es una temporada cortita. Ok. Con espera que regresemos pronto ahí también. Oye, pero aparte de lo. Gran responsabilidad. Hay que llenar. Sí. El teatro. Vayan a verlo, por favor. Sí, porque es muy bonito teatro. Lo han remodelado y ahorita se han estado presentando un buen de obras interesantes ahí. Están importantes. Así es, en el López Tarso. Entonces, la responsabilidad es mucho. Y aparte es familiar, ¿verdad? O sea, que la gente no se espante, que eso, que, ay, ¿de qué nos van a decir? Mis hijas ya no van a querer ser Úrsula o no sé qué. O sea, ¿no? Al contrario, los voy a inspirar más bien. Y niñas y niños, ¿eh? Porque esto del combate escénico viene con todo. No se lo pueden perder. Y aparte, bueno, no sé si nos des permiso de regalar unas promociones. A ver, a ver. Claro que sí, a ver. A ver, échalas, échalas. Esto con el fin de que vayan a vernos. Sí. Y, este, por parte de la dirección, me están diciendo que vamos. Aquí, aquí nos están diciendo. Acá, nos llegó acá. ¿Solo dos? ¿Sí? ¿O cuatro? Ah, tres. Tres, dos por uno. Ajá. En este, bueno, obviamente en cualquier boleto. Ok. En cualquier zona. Hay diferentes precios, pero todos muy accesibles. Sí. Y, bueno, pues vamos a regalar tres por uno, no sé. ¿Tres, dos por uno? Tres, dos por uno. Ok, ¿para qué función? ¿Para qué día? ¿Qué función es? ¿Para cuál va a ser? La del seis. Sí. Domingo seis de agosto. Correcto. A las once de la mañana. Once de la mañana. Tres, dos por uno. ¿En cuánto es el boleto? Mira, hay desde ciento cincuenta hasta trescientos pesos. Pero realmente, en donde tú te sientes, se ve la obra súper bien. Entonces, el dos por uno aplica para que con dos entren dos personas. Ciento cincuenta o trescientos pesos y entran dos. Exacto. ¿Los niños a partir de qué edad pagan boleto? A partir de los tres años. Ajá. Independientemente de que se sienten las piernas o no, a partir de los tres años pagan su boleto. Si son menores, ahí sí en la pierna de sus padres. No, sí. Sí, pues sí. Así es el Disney. Así es el Disney. Vayan, que se diviertan. Entonces, tres, dos por uno, por favor, escríbanos en nuestras redes. Ahí está nuestro Facebook. Estamos haciendo ahorita Facebook Live. Las Noches con Sentido, también arroba Noches con Sentido. Y nuestro Instagram, Noches con Sentido TV, ahí para que se los puedan llevar. Y nosotros les mandamos los datos a la producción. Exactamente. Para que vayan y se diviertan con estos cuentos entrañables. Vayan. De verdad, yo siempre he dicho, a la familia hay que involucrarla desde el principio. El arte, y ahorita que los niños están de vacaciones, que vayan. Claro, su buena época. Porque no vaya la gente al teatro, en verdad. Y qué mejor que desde los padres les inculquen eso desde chiquitos. Vámonos al teatro, hijo, ¿no? Vámonos al teatro. Y es que no sabes qué interesante puede resultar desde el primer acto ver este encuentro de princesas. O sea, al final de cuentas, todas princesas, pero con una personalidad muy distinta a todas. También entre ellas, medio chocando, se critican, a lo mejor se ponen de acuerdo también. Sí. Es lo que vemos en un grupo de amigas. Verdad, que ni se da. Nada. Oigan, chicos, pues ahí está hecha la invitación, reiteramos, empieza en el. Cinco de agosto. Cinco de agosto, temporada todo agosto, sábados y domingos. Exacto. Correcto. Y pues ahí tenemos la promoción en el López Tarso. Así que muy buen teatro, les va a quedar bien. Además, salen a buena hora. Exacto. Ahí tienen muchas cosas como para echar el churro y todo eso, ¿no? ¿De cuál? Ah, no. De los que hay por ahí. Claro, el comentario. No, pero aparte de San Ángel, es una zona bastante agradable. Se pueden ir a comer. El lugar está súper accesible también. Metrobús La Bombilla, muy, muy cerca. Subes por La Paz e encuentras el teatro. Ok. Pues ahí está hecha la invitación. ¿Tienen redes sociales, chicos? Sí, síganos en nuestra página de Facebook. Estamos como El Otro Cuento. También estamos en Twitter, en El Otro Cuento y también en Instagram. Ok. Pues ahí está hecha la invitación, chicos, para que vayan a partir del próximo cinco de agosto a ver El Otro Cuento. Cristina, gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Sara, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Y Bruce, un gusto. No, hombre, a ti las gracias, Alejandro. Gracias. Y vayan a ver El Otro Cuento en López Tarso. No se lo pierdan. Nosotros vamos del otro lado del estudio, regresando aquí a La Noche Consentida. ¡Gracias! 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 Estamos de este lado del estudio con nuestra gustísima sección Estilo Empresarial con nuestro David Velázquez. Un aplauso a mi Davidcito. ¡Hola! ¿Cómo están? Y bien acompañados, ¿no, Lucy? Por supuesto. Vienen estas chicas emprendedoras a platicarnos, ¿verdad, David? Así es. Emprendedoras y, pues, eso nos gusta, ¿verdad, amigo? Porque, pues, aquí estamos rodeados de harta gente emprendedora. Y talentosa. Y talentosa. Y eso es lo interesante. Vamos a presentar a Karime Marroquín. ¡Un aplauso! Por favor. Muchísimas gracias. Y Alicet Vélez. ¿Cómo están? Bueno, a ver, platícanos, David, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues, básicamente lo que es el emprendedurismo es un tema muy, muy amplio. Pero, pues, bueno, vamos a tocar los puntos más álgidos para no extendernos tanto y dejarlos picadones, ¿no? Ok, a ver. Entonces, hay una diferencia entre el ser emprendedor y el ser un empresario. Sí, tú puedes emprender una ONG o puedes emprender un viaje. Y ya eres un emprendedor. Puedes emprender una obra de teatro como los compañeros que estuvieron del otro cuento. Ellos emprendieron, ¿no? Pero después se pueden volver empresarios. De hecho, la visión del emprendedor es llegar a ser un empresario. No en todos los casos. Digo, hay excepciones. Pero aquí tenemos unas buenas ejemplos, ¿no? Y, pues, yo siempre he dicho y en Estrateg manejamos que es un 3 de 3. Si tú tienes algo que te gusta, lo haces bien y te deja dinero, es un negocio redondo. Ok. Ok. Ese es el primer 3 de 3. El segundo 3 de 3 es que tu producto o servicio no lo puede hacer alguien más. Que no lo quieran hacer, no lo puedan hacer y no lo sepan hacer. Es otra oportunidad de negocio. Sí. Y el último 3 de 3 es que necesitas liderazgo, compromiso y capital. Ok. Ok. Entonces, bueno, básicamente en este enfoque estamos resumiendo todo lo que es la parte del emprendimiento. Ajá. Pero hay altas y bajas. Entonces, yo le quiero preguntar a Lisset. A ver. Lisset, cuéntanos. Ok. Sobre, ¿qué fue lo que te detonó el poder iniciar? ¿Cuál es el de inicio de tus primeros 3 emprendimientos? Tengo una revista digital que se llama Código Glam, en la cual motivamos a la gente a consumir moda mexicana, hecha por diseñadores muy talentosos que no les dan un espacio de publicidad realmente amplio que realmente lo necesitamos para expandirnos. Llevo el área comercial de una empresa que desarrolla movilidad sustentable. Estamos sacando al mercado una bicicleta eléctrica. La tecnología es ensamblada en México totalmente, el diseño es 100% mexicano. La parte de contenidos y medios y social media me lo hace mi querida área comercial de Marroquín. Así que hacemos muy buen switch en promocionar la bicicleta, tanto en mi revista como llevar el área comercial y además tenemos parte de una productora donde llevamos diferentes cuentas, donde le enseñamos a muchos mexicanos, en especial emprendedores o pymes o micropymes a cómo comercializar, porque hay veces que el producto es muy bueno, pero pues no lo saben comunicar o no lo saben llevar al público objetivo. Entonces eso también es como una de las partes que hacemos en la propia. Y esa fue la parte que a ustedes les ayudó a detonar, no existe, me gusta y lo he hecho bien. Hay oportunidad de negocio. A mí lo que me ayudó a detonar fue el hecho que yo era como muy huelcojólico cuando trabajaba para una empresa. Entonces decía, oye, yo sigo ganando exactamente lo mismo y pues la verdad es que quiero tener a veces mis tiempos, quiero tener vida o quiero a veces irme un mes a Europa. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y pues básicamente fue eso, o sea, decir, oye, ¿para qué soy buena? ¿Qué es algo que me gusta hacer y que otras personas no lo pueden hacer? El hecho de estar haciendo videos, de estar haciendo estrategias de mercado, estrategias en redes sociales. Y pues bueno, eso me llevó y el hecho de querer tener mi propia empresa. Dicen que el 80% de los emprendedores es porque tienen papás que también fueron emprendedores. Entonces es algo que se va contagiando y que la gente cuando te pregunta, oye, a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue fácil? Oye, pues no, no, no fue fácil porque no es fácil como despegarte de ese sueldo quincenal o de mes a mes. No es nada fácil, pero la verdad es que vale muchísimo la pena porque es algo tuyo, es algo que trabajas día con día, es algo que te hace levantarte todos los días y decir, ay, bendito Dios, o sea, estoy vivo, es lunes. Porque yo a veces veo amigos, no es por mala onda, pero que están en una empresa y es como de, ay, salen lunes y ponen en Twitter, cosas así. La godineada, la típica godineada. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana y es como de, ay, ya quiero empezar. Y de repente es como de, a ver, no, Karime, cálmate. No puedes estar mandando mails a las cinco de la mañana a tus clientes. Entonces ya los redacto y ya los empiezo a mandar como a las ocho y media o algo así. Pero es algo como que eso es lo que te levanta y te da el motor, o sea, tu motor o tu gasolina. Es que te apasiona. Finalmente es eso. Trabajan con pasión. Y a lo mejor no trabajas tus ocho horas. Si no te gusta ser, que te manden, bueno, pues entonces sé emprendedor. También te mandan los clientes, pero. Tú, por ejemplo, tú, Lucía, has estado haciendo eso. Yo también ando de emprendedora en una agencia de viajes. Entonces también sé perfectamente de lo que hablan y sí se requiere, pues, arriesgar. Y es esta parte, lo interesante de todo esto que conjuntamente a lo que estamos hablando tiene que ver con la situación de que te canalices bien a lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Porque de repente ahí tendemos como no saber bien y parecemos veleta que queremos jalarle para todos lados, ¿no? Y desafortunadamente cuando no estamos como bien orientados y enfocados a lo que queremos, de repente, ay, pues como que me gusta la mercadotecnia, pues me dio el intento. Me gustan las redes, pues me dio el intento, ¿no? Y estás así y de repente tiendes a la frustración porque no, no, este, te frustras porque nunca supiste realmente para qué tenías que tener bien canalizado esta cuestión que tiene que tener con el emprendimiento, ¿no? Es parte de los frenos. Ser emprendedor es muy importante el que te prepares muy bien, que armes una estructura muy sólida con procesos, porque el mexicano no está acostumbrado a hacer procesos. Él dice, yo voy a vender, yo voy a vender, no sé, bicicletas. No sabes a quién le vas a vender, no sabes quién es tu nicho de mercado, no sabes cómo se la vas a hacer llegar. Claro. Por qué medios, en qué redes sociales. Entonces, nosotros nos enfocamos muchísimo, por ejemplo, que a mí me corresponde el área comercial del lunático, en hacer un target market de ver quién realmente es mi competencia directa, un benchmark donde canalizo las ventajas competitivas de mi producto para darle valor agregado. Sí. Es uno de los pasos que hay que seguir para no desvincularte de ese camino del emprendimiento, porque es muy fácil perderse. Entonces, hay un modelo a seguir que es el modelo Canvas, son nueve pasos. Y entonces, vas siguiendo paso por paso para no perderte. Te cabe en una hoja aparte, eso es increíble porque está fácil, bueno, no facilísimo, sí le tienes que meter un poco como de idea y pasión ahí, pero te cabe en una hoja. Entonces, no es como lo de antes que era como tu plan de negocio, es que eran hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. Y es como, ahorita en una simple hoja puedes estructurarlo tan bien que la verdad es que, pues sí, es mucho más fácil. Y tener varias empresas que puedes formar, que puedes emprender. Entonces, igual empiezas con una, pero van a haber cambios. Siempre tiene que ser esto muy dinámico, porque si no hay cambio, no hay crecimiento. Y algo bien importante, amigo, es que debes de tener un sistema único registrable, un SUR. Es decir, algo que le dé una propuesta de valor, que tú digas, esto sí existe, pero voy a dar algo adicional a mis clientes, voy a ser más, con más calidad, mejor precio, más exclusivo o para mercado masivo, algo distinto, pero que sea algo único registrable. Por ejemplo, la obra de teatro que yo sigo haciéndoles publicidad a ellos. Del otro cuento. Del otro cuento. Es totalmente distinto, ¿me entiendes? Y ellos pueden registrar y con esa, van a diferentes partes de México, del mundo, y tiene que pegar porque es única, ¿me entiendes? Entonces, yo agradezco que se tengan este tipo de espacios para convocar a la gente, a los amigos que quieren emprender y que por algún momento tienen miedo. Entonces, no tengan miedo, lo que más pega es lo más sencillo. Entonces, hay que empezar y quitarse esos miedos, que es como, cuando tú empezaste... Te voy a decir una cosa, yo no tenía, la estructura es fuerte, y hablando también económica, porque éramos tres chicas, ahora ya somos dos, porque como bien lo dijiste, hay cambios. Hay cambios. Ajustes. Así es. Empezamos a hacer cosas que no hacían. Nos arriesgamos a tener en portada a Angelina Bourget, a Coppel, a asistir a otros programas, a colaborar con Coca-Cola, con diferentes marcas. Ay, perdón. Con diferentes marcas. Gol. Ya te la vamos a cobrar, ¿eh? Ya te la vamos a cobrar. Con diferentes marcas para poder hacer algo innovador. Y hoy en día tengo a Karime como YouTuber, a otra chica que se llama Dulce Gipsy, que hoy en día ya le dieron su plataforma en YouTube, fuerte, para empezar a crear contenido en la revista e innovar la revista con más información. De hecho, tenemos a alguien divino, es una mascotita, se llama Carmina, de la cual estaba colaborando Karime en el canal y la corrió. Porque le pide el rating, le pide el rating. Y es que hay veces en donde debes de modificar, y por ejemplo, a mí me decían, porque he tomado como muchos cursos en el tecnológico de Monterrey y así, decían, lo más difícil va a ser. Otro gol. Pues sí, te tienes que seguir preparando. Cuando corras a tu mejor amigo que está trabajando contigo, cuando corras a alguien como muy cercano con el que emprendiste, pero porque ya no es funcional o ya no aporta a la empresa. Entonces dices, oye, ¿y qué voy a hacer en ese momento? O sea, pero pues sí, tiene que haber ese tipo de cambios. A mí, por ejemplo, me corrieron de ese canal de YouTube, pero pues fue una decisión como, oye, sabemos que jala más, estando la pura perrita sola, pues la dejamos. Claro. Es justamente ir midiendo como el mercado, ¿no? Chicos, pues el tiempo se nos apremia. ¿Qué pasó, Lucy? Tengo una pregunta rápida antes de irnos al correo, a ver si se puede. A mí me quedó la duda, David, en la diferencia entre, tú mencionaste, emprendedor y empresario. Así es. ¿Sería brincar de nivel o cuál es como la diferencia? Mira, son compatibles, pero son totalmente distintas. Tú puedes ser emprendedor porque emprendes algo, emprendes una nueva religión, ¿no? O inicias algo nuevo, voy a emprender un viaje. Pero si tú te quieres capacitar como empresario, tienes que ser primero emprendedor. Entonces, son ideas muy distintas. Puedes tener una formación empresarial y emprender, pero si tú quieres emprender sin pasar como emprendedor y quieres poner una empresa, te vas a encontrar con muchas trabas, muchos problemas, dificultades. No, y ahora ya hay tanto, este, de pymes y todas esas ferias que hay, que qué bueno que de alguna manera ya está hecho. Chicas, denos sus redes, por favor, para que la gente que quiera saber y todo. Y pues también venganse aquí con nosotros a chambear. Hay gente que son muy buenas, muy talentosas, ¿eh? Hay que unir, pues, ¿cómo no? Pues, ¿por qué no? Hay que hacer cosas juntos, ¿no? Estamos hablando de emprendedores a emprendedores, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas. A ver, chicas, échenos las redes. LunaticoWeb.com, www.lunaticoweb.com, esas son las redes sociales y, bueno, obviamente, también en Facebook está la fanpage, en Instagram, en todas las redes sociales está como Lunatico Producciones. Ok. En la revista de moda estamos en www.codioglan.com y el área comercial para que conozcan parte en lo que se viene innovando con las bicicletas eléctricas 100% mexicanas, www.vectrobikes.com. Pues, ahí está, ahí está. ¿Y David, tus redes? Ah, bueno, antes de las redes, rápidamente recordar que del 11 al 15 de septiembre se tiene la Semana Nacional del Emprendedor. Ok. Ahí vamos a estar también. ¡Eh, vamos, vamos! Y, bueno, mis redes sociales son Estratec, con doble T segunda, en Facebook, Twitter, Instagram, y también en el personal, David Velázquez C, en Facebook. Chicas, pues, muchísimas gracias. Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Y que regresen pronto para que sigamos hablando. Gracias, Karime. Muchas gracias. Gracias también a Lisette. Muchísimas gracias. Y por eso seguimos aquí en Las Noches con Sentido. Tenemos todavía a Francisco Roja, tenemos más música de JP Carrasco. Así que todavía tenemos aquí muchas noches con Sentido. Regresamos. Quédense. ¡Bravo! ¡Bravo! Y, bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Electrolip, científicamente hidratante. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué? 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 El video? Más acá arriba. Sí, Billy. ¿Qué? 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 A ver, Paquito, ¿alguien comúnmente en su casa, estás de acuerdo, Yipi, que esto no lo va a hacer? O sea, ¿esto necesitas, Paco, cómo? Siempre tienes que ir con un profesional, porque la diferencia que hay entre depilarte con la pinza, depilarte con la cera, depilarte con el hilo, es, por ejemplo, el hilo te va a arrancar todo de raíz y por lo tanto te va a durar más tiempo la depilación. Ok. No va a dañar la piel. Cuando depilamos con la pinza, muchas veces la pinza troza el vello y por lo tanto queda incrustado ahí y nos dura menos la depilación. Ok. Y cuando lo hacemos con una cera, muchas veces jalamos una capa de piel y eso puede provocar pigmentación en la piel. Entonces, vayan con un profesional. De repente hay muchos hombres, no sé si se han dado cuenta, que tienen mucho vellito en lo que son los pómulos. Esos también se quitan. ¿Con esto? No, con el hilo. También pueden usar la cera, pero el problema con la cera es lo que... ¿No duelen todavía más? ¿Eh? ¿No duelen todavía más? ¿Te acostumbras? ¿Te acostumbras? Al dolor uno siempre se acostumbra. No, yo prefiero que no me duela nada. ¿Te acostumbras? Es mejor el hilo que la cera, definitivamente. O sea, definitivamente es mejor utilizar el hilo que la cera porque la cera te puede causar una irritación muy fuerte en la piel. Y el hilo no pasa de una irritación que tarda 30 minutos y ya. ¿Tú así más o menos cómo te cuidas? Yo nomás es cosa de lavarme la cara de la noche antes de dormir y ya. O sea, no eres de mucha barba ni todo esto. Ah, no. O sea, me sale más que nada en toda la parte de acá abajo. Ajá. Me resuelvo cada dos días más o menos. Ajá. Porque la verdad es que no me gusta que no me salga completa de nada. Eso está muy bien y ese es otro tema, por ejemplo, con la barba. Hay muchos hombres que no les sale la barba completa. Ajá. ¿Qué es lo que hacen? Se dejan todos los pelos aquí de chivo expiatorio. Ajá. Se ven horribles, se ve antihigiénico. La barba, si no te sale completa, no te la dejas. Ajá. Definitivo. Esa es una realidad. Hay que saber qué nos queda y qué no nos queda, como dice, de la moda lo que te acomoda. Ajá. Y no todo le queda a los hombres en cuestión cabello largo, en cuestión cortes de cabello, en cuestión barba, en cuestión bigote. Hay quienes, por ejemplo, de repente salen con el bigote de cantinflas o de idiotizo, sin que se ofena a nadie, y eso no se ve lindo. ¿Por qué? Porque no se ven estéticos. De repente, escuchaba alguna vez un amigo igual diseñador que decía, si no somos agraciados físicamente, pues échate la manita. Ajá. Ajá. Digo, no hagas porquerías en tu imagen. Ajá. Hay que cuidar cada detallito, como la barba, como el corte de cabello. Tenía yo a un amigo que tenía tres pelos y, bueno, se dejaba los cabellos largos. Ajá. Y huelen mal. Ok. Se ve antiestético. Yo recomiendo, si tienes para hacerte un injerto de cabello, adelante. Ajá. Si tienes para comprarte una prótesis de cabello, adelante. Y si no la tienes, mejor rápido. Oye, amigo, entonces, pues todo esto es personal. Y además yo considero, digo, ya para acabar con el tema, que también tiene que ver con la cuestión de edad, ¿no? Digo, JP, pues es joven, ¿no? Entonces tiene que tener como esa imagen fresca, más juvenil. Digo, yo ya soy más chico y ruco. Entonces ya traes como otros rollos, ¿no? Y justamente, pues, como bien dices, hay que ver cómo se acomoda cada cosa, ¿no? Exacto. Sí, porque aparte también muy joven. Ajá. Pues. Y tienes mucho cabello. Ajá. Todo el pelo, claro. Ajá. Entonces hay que respetar el paso del tiempo y el cambio que va teniendo nuestro cuerpo. Cuando se me empieza a caer el cabello, mejor me rapo y nadie se da cuenta. Ándale. Exacto. Es lo que yo recomiendo. Como tú, mi estimado Paquito. Oye, danos tus redes, por favor, amigo. Bueno, en Facebook estamos como Beauty Factory Face Studio. Ok. En Instagram como Art and Makeup. Y en Twitter como Arte y Maquillaje. Perfecto. Pues ahí está. Para que vayan, Paquito, muchas gracias, amigo. Para hacer los videos. Nos vemos el próximo con más tips, más cosas de belleza. Y nos invito a que vamos a corte comercial porque seguimos acá con más música de JP Carrasco que nos trae otro sencillo y más cosas con él. Regresamos a las noches con sentido. Gracias. ¿Cómo descifrar el misterio que esconde tu boca y que sin hablar, sin hablar puede hipnotizarme? Déjame probar. Es cuestión de química que arde y que al bailar, al bailar puede liberarse. ¡Bravo! Se ve cómo estábamos todos en la alberca y todo. Y efectivamente así fue. Todos estábamos disfrutando, todo el equipo de producción, los modelos y todo. Además de que la modelo guapísima, Paula Buga, que también es la protagonista del video. Y en general se logró un resultado espectacular. Muy bien. Pues felicidades. Y si te parece, vamos a ver ahora el siguiente número musical que nos tienes que es esclavo de tu cuerpo. Perfecto. Pues un aplauso. Un aplauso. Y si te parece, vamos a ver ahora el siguiente número que esconde tu boca y que al bailar puede liberarse. Quítame la duda, ataca mi locura, ven. Desárvame en un beso. Pegado a tu cintura, es una aventura ser. Esclavo de tu cuerpo. Será un pacto entre los dos, seguir hasta ver el sol, perderte sería un crimen, pecado es que te olvide amor. Quiero perder el control, quiero más de tu sudor. Siente este lugar como arde, que mañana ya es muy tarde. Siente este lugar como arde, que mañana ya es muy tarde. Cualquier hijo de tu boca. Siente este lugar como arde, que mañana ya es muy tarde. Porque lo que me he visto ahora el siguiente número que vamos a ver ahora el siguiente número. Y si te parece, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y si te parece, vamos a ver. Peado a tu cintura, es una aventura ser. Esclavo de tu cuerpo, déjame probar. Es cuestión de química que arde Y que al bailar, al bailar puede liberarse. Desárvame en un beso Me grabo a tu cintura, es una aventura ser Esclavo de tu cuerpo Quítame la duda, ataca mi locura, ven Desárvame en un beso Me grabo a tu cintura, es una aventura ser Esclavo de tu cuerpo JP, pues estás prendiendo aquí, muchas gracias amigo Gracias a ustedes, gracias a ustedes por tenerme aquí el día de hoy Ya estamos bailando, ¿verdad? Esclavo de tu cuerpo Oye, padrísimo Esto es lo que estamos promocionando ahorita, está en todas las plataformas digitales, en todas las redes sociales Para que lo busquen, lo escuchen La verdad es que ha sido muy aceptado y lo han estado escuchando muchísimo Oye, pues entonces tus redes, por favor, antes de despeinos Y dónde vas a andar, por favor, importante Estoy en Facebook como JP Carrasco Twitter, Instagram, Snapchat, arroba JP Carrasco Para que no se pierdan de nada Vamos a andar por todos lados ahora En Oaxaca, en Guadalajara, Puebla Aquí en la Ciudad de México, Monterrey Vamos a andarnos moviendo mucho por la República Por fuera también vamos pronto a El Salvador A Panamá, Costa Rica, Perú, Colombia Así que estén muy muy atentos ahí en las redes sociales Para que no se pierdan de nada Y la música ya la pueden descargar, ¿verdad? Así es, ya ahorita pueden descargar los tres sencillos Que son Chica Fiel, que fue lo primero que escuchamos Un segundo más, Esclavo de tu Cuerpo El más reciente Y muy pronto ya, en el próximo mes Esperamos sacar ya al fin el disco Que viene con diez temas Entre los cuales se incluye el sencillo Además de algunos temas un poco diferentes Más románticos, una balada Que se llama Necio Un tema que compuso Raúl Ornelas Junto con Michelle Batres Y que también es un tema muy especial Y que me lo hayan dado, es todo un honor Ok, pues entonces ahí está Y YouTube, ¿verdad? El canal en YouTube Sí, en YouTube también lo pueden encontrar Para que no se pierdan de nada Para que vean los videos Ahorita acabamos de subir el video lírico de otra vez Una canción que también viene en el disco Y que va a ser el próximo sencillo Para que lo busquen Y se den una idea De todo lo que dice la letra de la canción Oye, pues Lucy Ya nos tenemos que ir Pero nos vamos a despedir con YouTube Por supuesto, también me encuentran en Facebook Como Lucy Atalavera Y en Instagram como Lucy Talvei Así es Y bueno, yo soy Muchísimas gracias Gracias por este tercer aniversario De las noches con sentido Gracias a todos ustedes que lo hacen posible Y nos vemos aquí el próximo viernes Con más entrevistas Los vamos a dejar con el último musical ¿Cuál tema nos vas a interpretar ahora? Ahorita voy a cantarles La canción que les decía hace ratito Otra vez Perfecto Los dejamos con YP Carrasco Y aquí en las noches con sentido Nos vemos el próximo viernes Aquí en Aztele.tv Nos vemos ¡Bravo! Otra vez Me desvías la mirada Finges no escuchar Otra vez Yo me acerco y de la nada Vuelves a escapar No sé renunciar Esto es de verdad Prueba una vez Y vas a caer Déjate llevar Bésame y verás Voy a poner tu mundo al revés Siente la explosión El choque eléctrico que hay entre tú y yo Oh, 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 oh Vierde el control Deja que inicie esta historia entre los dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Otra vez Te descubro en mi mente No dejo de pensar Que esta vez hará algo diferente, me tengo que arriesgar No sé renunciar, esto es de verdad, prueba una vez y vas a caer Déjate llevar, bésame y verás, voy a poner tu mundo al revés Siente la explosión, el choque eléctrico que hay entre tú y yo Pierde el control, deja que inicie esta historia entre los dos Algo dentro de ti ha empezado a cambiar, es una señal Ya no puedes huir, está por estallar, ahora solo atrévete a despegar Siente la explosión, el choque eléctrico que hay entre tú y yo Pierde el control, deja que inicie esta historia entre los dos Cila-de-algo dentro de ti ha empezado a cambiar el día de tu mundo Para poder al revés, despegarle la explosión, el choque eléctrico que hay entre tú y yo Pierde el control, deja que en vez no se vea Todas las cosas hay en cuenta, pero no se vea Gracias por ver el video.